El indio, quiero felicitarte porque estoy notando como vas madurando día a día. Ya no sos aquel cachorro alocado que me hacía la cacona arriba de los zapatos. Por lo menos ahora la haces ahí a 3, 4 metros, ¿entendés? Ahora lo único que te falta sería traer la bolsita. Ya si traes la bolsita sería como el Zoom del Progreso. ¿Qué decís? Sí, ahí en el departamento de Canelones está la ciudad de Progreso, preciosa. ¿Qué pasa? Es increíble. Viste como que no tenés ni una baranda, ¿no? Lo tuyo es lineal, totalmente lineal. ¿Escuchás? Progreso Canelones, punto. No hay otra cosa. ¿Querés ir para Progreso? Bueno, vamos para Progreso. Mirá, está saliendo el sol y todo. Señoras y señores, aquí estamos. A la entrada de la hermosísima ciudad de Progreso, capital de la granja de la República Oriental del Uruguay, además, una ciudad que posee un nombre que invita a soñar con mejorar, con avanzar. ¿Qué es el progreso para los progresistas, progresistas, progreseños, para los habitantes de la ciudad de Progreso? Para mí, el Progreso es saber diferenciar el frasco de shampoo del de la crema de enjuague. Cada uno progresa como quiere. Señoras y señores, los invito a visitar Progreso y ver qué opinan los habitantes de Progreso acerca del Progreso. ¿Qué es Progreso para esta gente? ¿Eh, Gato? ¿Vos naciste acá? ¿Qué me dijo, parrandero, no me pisa en el galpón? ¿Qué me dijo, parrandero, no me pisa en el galpón? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Es un placer de conocerte, personalmente. Es un gusto que estés en Progreso. Ya estamos arrancando la visita aquí en Progreso. Usted es el primer progre... Señor, yo nací acá en el 62. Progreseño, Gato. Juan Carlos es mi nombre, trabajo acá en el municipio local. Juan Carlos, encantado. Te lo ves, un placer de que estés presente. El mío es Carlos Rafael. Nacimos el 13 de septiembre del 62. 13 de septiembre del 1962. Y acá en el municipio ingresamos... ¿Estás con 58 pinos? 58, con 58 pinos. ¡Pero estás muy bien! Espectacular, estoy impecable. ¿Seguís laburando? Ah, claro, te quedan dos años para la jubileta. Exactamente acá yo estoy. Ahora, ¿vos a los 60 te jubilás o lo vas a seguir un poco más? No, vamos a esperar un poco más, a ver qué pasa. Esperamos un poco más. ¿Y dónde estás laburando? Acá, frente al municipio local. Hace 38 años que estoy acá. ¿Por qué no querés seguir laburando? Entré en la calle Durazno. En la calle Durazno, en el 82. En la calle Durazno, muere sin saberlo. Entramos ahí en el 82. ¿Acá hay una calle Durazno? Sí, señor. Un par de cuadras acá. Dígame, porque lo estoy dejando así, porque está apurado. A las 2 de la tarde que me caen, ¿quién era él? Son menos 10 casi, estamos ahí que es en la hora. ¿Es ahí? 5 minutos, 5 minutos le damos la nota. Sos un crajo, Carlos. ¿Estás preocupado? ¿Sabés qué? Después de 38 años, faltando 10 minutos para entrar al trabajo, que vos estés preocupado por llegar tarde, teniendo en cuenta que son 20 pasos, habla muy bien de vos. Escúcheme. Habla muy bien de vos. Te tengo que pedir disculpas por el chip que te hice recién de que, claro, cómo te va a querer jubilar si trabajas en el municipio. Porque yo no conozco a ningún municipal que se quiera jubilar. Le mando un saludo a Amparo. Amparito. Amparito, que trabaja en Canal 12, que es vecina suya. Sí, son vecinos. Le mando un abrazo grande a mi amiga Amparita. A Miguel, que somos muy amigos con Miguel desde hace muchos años, y toda la familia. ¿Qué significa para usted, Juan Carlos, que hace 38 años trabaja en el municipio acá de la ciudad, que tiene 58 pinos, está a dos de la jubileta, pero no piensa jubilarse? El progreso. ¿Qué es para usted progresar en este momento? Seguir para adelante, siempre para adelante. No chicarse nunca, compañero. Si nos chicamos, somos boletos. Hay que seguir siempre para adelante y ser honesto y ser positivos de lo que uno quiere. Juan Carlos, te jubilás y te me presentás para alcalde. Haceme caso. Sí, vamos a ver, no hay que pensarlo muy bien. No bastica vidrio. Creo que estaría muy difícil. Pero creo que si te presentás... Pienso que sí, esperemos. Comen de la mano contigo. Con la salida. Todos los candidatos comen de la mano contigo. Ganás la elección, pero caminando. Caminando, exactamente. ¿Estás ahí, Gato? Ya arreglaste todo el tema sombra, todo eso, foco. ¿Hiciste foco? Te felicito, Gato, qué divino. El Gato hizo foco. ¿Podemos dar un aplauso? ¡Alfespo! Todo el 2021 sin hacer un foco tuvimos. Pero ahora parece que... ¿Estás seguro, Gato, que lo hiciste? ¡Ah, loco! Ahora te voy a pegar algo. Disculpen, ¿qué es su nombre? Jimena. Qué lindo, Jimena, qué lindo corazoncito que tiene. Se lo ha dado muy comprometido a eso. Sí, mi pareja. Muy bien, como un regalo. Se lo puso, que es plata. Sí. Se lo puso. ¿Cómo se llama el amigo? Gualdemar. Gualdemar. Bien metida el corazón, ¿eh? Sí. Aparte te llegó el corazón. Me llegó. Estamos acá recorriendo la ciudad de Progreso. Entonces, para ti, Jimena, ¿qué sería en este momento progresar? Y poder vender. Poder vender y... Que el negocio... Que el negocio funcione. Funcione. Pero capaz que tiene alguna otra cosa para progresar, no sé. Cambiar la heladera, pintar la casa. Algo más trivial. Así. Yo estamos acá. Sí. Gualdemar me enseña a manejar. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que Gualdemar no la quiere enseñar a manejar? Y no sé. Habría que preguntárselo a él. Habría que preguntárselo a él, pero él se resiste, digamos, o...? Él alguna traba siempre pone. Siempre pone. Siempre alguna traba. Siempre alguna excusa. Alguna excusa, sí. Como por ejemplo... Por ejemplo... El auto. Se rompe. Se rompe el auto. Se rompe el auto. Sí, sí. Y no podemos andar aprendiendo en el auto. Digamos, a veces le encaja a esa. Y después, ¿para qué va a pagar una academia si yo te enseño? Y después no te enseño. No sé. ¿Será porque capaz que tiene miedo de que me vaya con el auto? Capaz. Capaz. Aguantemar, ponete la pila. Ponete la pila y perestale el auto a la amiga y enseñale a manejar a mi amiga. Bueno, espero que progrese. Muchas gracias. La próxima vez que venga la quiero con libreta. Bueno. ¿Tenemos el municipio acá? Es en Apopo. Ya está. Es en Apopo. Sí, es en Apopo. ¿Qué? ¿Que qué estoy haciendo? Me estoy preparando para el invierno con mi motosierra de Steel. Comenzó la temporada de ahorro de Steel. Ahorra vos también. Cortando tu propia leña. Lleva tu motosierra Steel desde... ¡209 dólares! Cortá el invierno con las motosierras Steel. Steel es tecnología alemana. Respalda Epicentro. Calidad con garantía total. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Rafa. ¿Qué te pasa? Perdóneme. ¿5? ¿Es de verdad? Es de verdad. 5 y medio. 5 y medio. Ni tropistón. La envidia es el arma del incompetente. ¿Y la 4 y medio? 5 y medio. 5 y medio. Y la 5 y medio de... Ah, esa está el firme ahí. ¿Qué es para usted en este momento? ¿Qué sería para usted en este momento? Progresar. Progresar. Sí. ¿En este momento? Sí, en este preciso momento. ¿Por qué no siempre es lo mismo progresar? No, no, no. Y en este momento sacar al local adelante. ¿Eso sería progresar? Eso sería progresar. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué pasa? ¿A cuánto está la 5 y medio? Esa está 8. ¿8? ¿Nitro pistón? Nitro pistón. No tengo ni idea. Es distinta. La otra es de resorte. Esta es nitro pistón. Es más avanzada. ¿La espada de San Jorge a cuánto? 400. 400. Más barata que... Te sale más barata. Mucho más linda. Sí, es más linda. Igual con la planta no se la puedo tirar a alguien, pero... Pero no sé. ¿Cómo es que sí? Entra la chorera a casa, así lo espero con la espada de San Jorge, así. Ya está. ¡Brrrraa! Se la tiró con la cabeza. ¿Cómo le va a hacer ese nombre? Nahuel. Nahuel, encantada, un placer. ¿Cómo le va a hacer ese nombre? Ana. Dígame, estamos charlando con los progreseños. Progreseños, bien. ¿Verdad? Sí. Acerca de qué significa para cada uno de ustedes progresar. Y, por ejemplo, estamos luchando por la casa, ¿viste? Y... Ah, ¿viste? Y vamos progresando a poquitos. Ahí va la bocha. Eso es lo que es tan progreso, ¿viste? O sea que sería más un progreso de pareja que individual, ¿no? Son una equipa ahí, así que estamos necesitando la casa. Sí. Pero ya la tenemos avanzada ahí como... Ahí, ahí vamos. Está encaminado. Ah, está encaminado. Eso es bueno, eso es bueno. Capaz que nos da suerte y bueno. Norma, mandale saludos ahí. ¿Qué es la dueña de la casa? Caro. ¿Qué tengo que hacer con Norma? A ver, si nos da una mano, ¿viste? Pero, ¿qué Norma tiene que vender? Claro. Norma, mirálos. ¿Quién no fue joven? ¿Quién no tuvo la ilusión de progresar, de empezar a progresar, a transitar la vida de buena forma? Acá hay una familia en ciernes, que puede estar dependiendo de usted en este momento. La felicidad a una familia entera. Sepa que de acá van a ser el fruto del amor, obviamente, en algún momento va a venir. Y ese niño, esa niña, no lo veo muy convencido. No, no, tranquila, es para tocar la Norma nomás. Norma ya estaba casi llorando. Ya estaba ahí, ¿no? Y cuando le dije lo de Gurice, pues los dos se pusieron como lo que hicieron. No, no, no. Digo, muy bien, pero... Todavía no. No queremos progresar tanto, ¿viste? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿tú? ¿Hizo el 5 de oro? No, pagué la cuenta nomás. Uy, para pagar, vinimos nomás. Y sí. Y es lo que tiene, hay que pagar. Y hay que pagar, si no, no vemos nada. ¿Cómo te va? ¿Qué andás haciendo en progreso? Vine, ¿sabía que vine? No. A preguntarle a los progreseños como usted, ¿qué sería para usted en este momento, en este momento en particular, progresar? Y lo que vos dijiste, sacar el 5 de oro, porque otra cosa... A esta altura de mi vida sería no perder la mente, seguirme manteniendo que me pueda... Y tal, así como la veo. Sí, sí. Manejando un Chevrolet. Claro, ¿qué va a querer progresar la señora si tiene un Chevrolet? ¿Entendés? Sí. Usted se ha progresado abundante en la vida para llegar a esta llavecí. Sí, trabajé 42 años. ¿Qué le parece? ¿Te parece? Y me lo pude comprar. Exactamente. Y lo que quería conocer, ¿quién era el gato? El gato, acá está. Él es el gato, porque él lo nombra tanto y nunca se le ve la cara. Exactamente. Por eso, pero por algo es que no se le ve la cara, miren. No, porque para eso estás vos. ¿Qué le parece al gato? Muy lindo chico. ¿Lindo gurillo? Sí. Lindo gurisito, sí. Y es bueno, ¿eh? ¿Eh? No parece. Como todo gato, no le gusta trabajar. No, no, no. El gato es verme al solcito. Bueno, ahí tenés. ¿Tiene alguna nieta algo? No, no tenés. ¿Estás soltero? ¿Estás soltero, gato? De vuelta, ¿no? No. No, pero no tengo nada. ¿No tiene nada ahí para presentarle al gato? No. Mayor de edad, ¿no? Claro. Así como lo ve, es mayor de edad. Es mayor de edad. Ah, como yo, soy mayor de edad también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Muy bien. Qué linda tapabocas que tiene. Bueno, muchas gracias. Las órdenes. No, no me digas eso. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿No es cierto? Pasame el tuyo, pasame el mío. Me va a rir. No. Discúlpeme, ¿su nombre? Diana. Diana, ¿qué sería para usted en este momento progresar? ¿Progresar? ¿Para usted? ¿En este momento? ¿Para mí? En lo particular, ¿verdad? Sí. En lo particular. Bueno, es avanzar, es salir adelante, cumplir las metas. ¿Y qué metas tiene? Yo, por ejemplo, terminar mi carrera, soy estudiante de psicología. ¿Estudiante de psicología? Sí. ¿Y en qué año anda? Tercero. Oye, ¿estamos ahí? Estamos ahí. Ah, bien de bien. Eso está muy bueno. Sí. Eso está muy bueno. Qué lindo ser psicólogo. Yo siempre quise. Mentira. ¿Te das cuenta de dónde terminé? Pero yo iba a estudiar psicología, te lo juro. ¿Ah, sí? ¿Sí? Te lo juro por el indio. Mirá. Iba a... Mira lo tuyo. ¿Cómo que se muera? Te juro que era lo mío. Iba a estudiar. ¿Sabés por qué? A ver. Yo hice todo, a ver si hiciste el mismo razonamiento. A ver, contame. Dije, ¿dónde laburo cómodo? En casa. Segundo, laburo cómodo en casa, poniéndome el horario que yo quiero. Por supuesto. O sea, si te digo, venía a las ocho, venía a las ocho, claro, soy mi propio patrón. ¿Qué te parece? Venía a las ocho y después te llamo y te digo, no, ¿sabés qué? Venía a las cinco. Porque a las ocho ya me salió pink. Después, es como los profesores. ¿Te tomás el verano? ¿Todo? Listo, amigo. Cualquier cosa me mandás un WhatsApp. Hacemos una pausa y cualquier cosa estoy al teléfono. Exactamente. Te va a venir bien a vos desprenderte un poco de... ¿Sabés qué? Pero así. ¿Sabés lo único que me jode de... ¿Sabés lo único que me jode? ¿Qué? Que me use en el baño. Ah, eso es complicado. ¿Eso? Bueno, pero ¿podemos hacer dos? ¿Hacemos dos y ya está? Pero ahí me tenés que dejar unos años de carrera para juntar una... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo que no? No, en el local acá que vendemos maceteros. ¡Qué lindo! Ya, señora, ya en el local nosotros venimos acá a hacer el aguante un rato de pasada. Ah, venía a agarrar solcito, chapetear un poco, tomar unos mates. Sí, por el aburrimiento, ¿viste? Anda bravo el aburrimiento. ¿Y de laburar ni hablamos que estás jubilado? No, no, no. No, chispa, chispa. ¿Me entendés? ¿Laburás en UTE? Claro. Hablamos con un estiquidor, ¿viste? Porque tenemos miedo de... ¿Qué tenía su día libre hoy? No, no, ni lo bravo. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Veo el mar libre. Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sobre lo que salió la libertad. ¡Qué hermoso! El acomodo pocándopónico. Así que está libre. No, libre, cuando trabajamos no estamos libres. Cuando nos llaman, prestamos servicio. Destapamos cañería y fumigamos. Muy bien, perfecto. Así que si necesita que le destapen la cañería, llámenlo al amigo, ¿su nombre? Richard. ¿Y cuánto le destapamos la cañería? Ah, tío, a veces según, según. Depende de la tapadera. ¿Se anda el quesero? Ahí hablaba la mano. Anda un quesero suelto, loco, y te digo la verdad. ¿Qué sería para usted en este momento, en este momento, progresar? Progresar y forestación. Una cosa rápida y barata, porque acá estamos hablando todo barato, ¿no? Forestar, ¿por qué? Porque nos recibimos de huevo frito en el verano, si seguimos así. En el sol, ¿viste? No tenemos árboles. Entonces, hay un árbol. Está hablando más de lo macro, más de lo social, más de la ciudad. Es un progreso, es un progreso. Hay un árbol acá, que es la casuarina, que es barata. Sí. Y vos la... ¿Vos sabés qué? Hay que plantar árbol en progreso. A ver, señor alcalde de Progreso, que se encuentra ahí mirando el programa con el quesero. Le pedimos, por favor, una forestación rápida. O sea, una cosa de... Una cosa barata, barata. Ahora barato, barato. Y ahora nos despedimos... Nos despedimos. ¿Cantando alguna cosita? Al perro. Era nuestro perro, porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Fiel a su destino y su parecer, libre como el viento, era nuestro perro. Y nuestro en la calle, que nos vio nacer. Señora, sí, señores. Aplausos, aplausos, aplausos. Y aparece el perro, más redondo. Aplausos, aplaude nadie. Más redondo, no lo podíamos hacer. Apareció el perro callejero. Y hay varios callejero. Y me voy a poner a llorar. Y antes de llorar en cámara, me voy despidiendo del progreso con esta hermosa canción. Señoras y señores, ha sido un placer. Informo, coloca la cámara del gato, tratando de hacer foco. Carlos Rafael Villanueva, para suerte en mi moto. Hoy venimos a repartir un poquito del efecto Axe, acá en el Skate Park, con los pibes que la rompen arriba del skate. Para los que aún no saben, les contamos. Axe cambió su fórmula y ahora tiene una tecnología doble acción con 48 horas de máxima frescura. Son fragancias irresistibles, así que andá recargando esa confianza, créetela un poco más con el skate o en lo que sea que te copia hacer. Con Axe, estás ready.